Un comando armado robó una avioneta tipo Cessna y la desarmaron para llevársela en un trailer en Tijuana. El asalto del comando armado que se robó la avioneta ocurrió el domingo y el lunes pasado en los patios de Grúas Núñez, ubicadas en el municipio de San Quintín. Al menos 10 hombres llegaron al inmueble y sometieron al velador a quien amarraron y dejaron en el baño, pero fue hasta el martes cuando el caso se denunció ante autoridades locales. Síguenos en notigrán.com para esta y más información.